Otros temas, y es que todavía seguimos conmocionados tras la muerte de la muñequita Millie, sobre todo por lo que ocurrió horas antes, luego de que se sometiera a una liposucción. ¿Qué reacción se tuvo por parte de los médicos que estuvieron a cargo? ¿Qué ocurrió en ese instante? ¿Se le dio la información real a su familia? Todo eso lo vamos a ver en el siguiente informe. Quiero ser tu alma, tu corazón, para estar viviendo dentro de ti. Su voz conquistó a miles. Su muerte evidenció un problema. Flor Chase Aquispe, mejor conocida como muñequita Millie, perdió la vida tras someterse a una cirugía estética y en circunstancias que apuntan a una mala praxis. La cantante buscaba mejorar su aspecto físico a través de una lipoatominoplastía, un procedimiento muy común en mujeres como ella que acababan de ser madres. ¿En quiénes se hace esto? En pacientes o señoras que han dado a luz y tienen una barriguita que les cuelga, que es muy grande, o en varones que están muy barrigoncitos y les cuelga la barriga. Lamentablemente, una de las cánulas usadas durante la cirugía habría lacerado su intestino, provocándole una infección. Hablamos de uno de los riesgos que puede tener este tipo de intervenciones. El cirujano no se capacita para hacer daño, lo que quiere siempre es hacer el bien, pero hay riesgos y uno de los riesgos implícitos de esta cirugía es que si lo que sucedió fue una perforación, sucede una perforación. Un sangrado en demasía es otro riesgo que puede pasar. Un problema de anestesia es otro riesgo que puede pasar. Para el doctor Alberto Calvo, jefe de Servicio de Cirugía Plástica de Arte y Ciencia Quirúrgica, este problema sí pudo haberse detectado a tiempo, pues estos pacientes deben permanecer internados de uno a tres días después de la operación. Pero ahora aún, si presentan dolor como ocurrió con Flor. Hay desde el examen físico, tengo que examinar a mi paciente y buscar dónde está el dolor. Tengo que observar ese abdomen que ha pasado y de ahí tengo que hacer que el examen más sencillo y que es muy bueno para este diagnóstico de perforaciones, si es que hubiera sido perforación, es una ecografía. Pese a esto, el médico cirujano señala que la lipoescultura y la lipoatominoplastía no son operaciones que supongan un gran riesgo de muerte si se practican de manera correcta y con un buen profesional. Es uno en 7 mil casos. En general es de poco riesgo si comparamos con cirugías cardiovasculares, que es el riesgo mayor, con cirugías traumatológicas, por ejemplo, reemplazos de cadera, el riesgo es mayor, o si comparamos con otro tipo de cirugías que conlleven riesgo a la vida. El especialista recomienda siempre acudir a centros de cirugía acreditados y con médicos que tengan experiencia, sobre todo en procedimientos, como el practicado la muñequita Mili, que puede llegar a costar un promedio de 15 mil soles. Claro, mala praxis se refiere a la mala práctica, a un cirujano que no es ducho y manipular esas cánulas, como han visto, es muy peligroso, porque lo que aparentemente ha pasado es que a la muñequita Sally le han perforado los intestinos en esta práctica y claro, le causaron una septicemia, que es una infección generalizada en la sangre. Pero bueno, ayer fue ya, finalmente a sus familias le dieron el último adiós, junto con amigos, con sus fanáticos, sus seguidores. Estaban realmente muy adoloridos, se realizaron varias arengas también a Mende las oraciones a nombre de la cantante. Sus restos fueron llevados al aeropuerto Jorge Chávez, para ser llevados a la ciudad de Juliaca, en Puno, donde va a ser sepultada, recibirá a Cristiana Sepultura. Ella era puneña justamente, muy querida, allá en la ciudad de Lago. ¡Presente! 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 ¡Presente!